¿Cuál es el resultado de Monterrey? Nosotros no vamos por eso, vamos a sacar los 6 puntos, vamos contra Monterrey que es una fase difícil, pero no es imposible, vamos a tratar de hacer un buen partido, muy inteligentes y de tratar de sacar los 3 puntos y luego pensar en el parámetro, primero estamos pensando en Monterrey para lograr los 3 puntitos requeridos.